hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en el co show con ustedes de nuevo mi mamá en otra vídeo reacción más recuerden que yo hice una vídeo reacción con ella que fue de juan gabriel cantando amor eterno ella se emocionó muchísimo entonces en esta ocasión la traje para que vea la canción en vivo de abrázame muy fuerte amor pero en esta ocasión en viña del mal mami que usted quiere decirle a la gente bueno dale las gracias a todas las personas que te siguen y feliz de hacerle esta vez de relación contigo porque juan gabriel me encanta lo amo lo amo recuerden por favor suscribirte activa la campanita de notificación y deja que mami un bello un bello like ay dios mío ya tú sabes vamos allá miente a mí me gustaba mucho la sonrisa de él más era la gente pidiéndole otra otra la gente lo amaba el mam señores no es por nada mami pero inmediatamente la gana de llorar de que uno lo escucha de una vez es tristeza no sé por qué no sé es muy triste que este amor que siento es por que tú lo has merecido con decirte amor que otra vez he amanecido acá, acá, acá llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo bálvaro mami yo no entiendo cómo puede existir un artista que se escucha como si fuera el cd sí, 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 sí sí, 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 sí sí, 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 sí yo creo que no, no hay otro en la faz de la tierra como él así demasiado bonito, que se escucha súper sereno creíble creíble a ellos traducción vigente como en mi persona abrázame que el tiempo es malo y muy cruel sabes que mami, sabes que me gusta también que los violines le dan un toque tan sentimental pero la voz de él como que se mete en el violín la voz de él te transmite como yo inmediatamente escucho las canciones de él muchas de ellas principalmente también me llega abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca siempre abrázame mami, te cuento algo ya gracias a la gente que me ve yo no sabía que él escribía todas sus canciones compositor las mayores de sus canciones son escritas por él bárbaro, mami, que increíble bárbaro, mami, que increíble así quiero estar por siempre yo aprovecho que estás tú conmigo te doy gracias por cada momento de mi vivir tú cuando mires para el cielo por cada estrella que aparezca amor es un te quiero que diga algo si te quieren por hacer que fue más tú sabes que yo soy muy cosa pero dilo no importa yo no yo soy muy llorona yo sé mami pero tú sabes es triste es triste es triste pero y más sus canciones de él son tanto recuelo que le trae no es así te apure mami que yo estoy aquí a salvar abrázame que el tiempo quiere y el cielo es testigo que el tiempo nadie quiere todo eso te digo abrázame muy fuerte amor manténme hacia tu lado guau mano yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado quiero corresponderte de una forma u otra a diario que desgarrador mi gente que sorprendente como saque esa voz mami como tan tan como tan del alma del corazón que te deja es mal mami linda mal mal amor yo nunca del dolor he sido partidario pero a mí me tocó sufrir cuando podía creer y en alguien que juró que daba su vida por mí que lindo mano abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene sabes que me gusta mami que él cada vez que cantaba cantaba entregaba todo mami tú sabías todo 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 entregaba el alma en el escenario la dejaba como que él mismo como cuando está cantando como que se puede llorar también exacto como que él canta como llorando abrázame que el tiempo es suerte y en contra viene abrázame que Dios perdona pero el tiempo ha ninguno que verdad abrázame que no le importa saber quién es uno señor una cosa de la más importante que hay en el mundo es el tiempo por eso es que hay que aprovecharlo con la familia con tu madre con las personas que tú amas porque el tiempo es mami así es ahora en vida que hay que aprovechar su familia abrázame que el tiempo pasa y ese nunca perdona abrázame que el tiempo pasa y ese nunca perdona bárbaro que desgarrador que desgarrador señores el que escuche esa canción de juan graviel que no me diga a mí que no le llega alarma y hasta las lágrimas se le salen a uno abrázame abrázame y abrácense muy fuerte te amo te amo te amo te amo al bárbaro mano es un mensaje que el da y como abrácense abraza usted paco ese aplauso ese aplauso que se caiga la vida del mar para el maestro Juan Gabriel que nos ha hecho vibrar momentos preciosos cantar, reír, llorar esta noche, el maestro Juan Gabriel, les aplauso fuerte. Oye mami, mami, de verdad que yo, de verdad que... Yo creo que no nace otra actitud. Digo conmigo a Dios que no lo conocí. Me viste encantado a mí también ir a un concierto de él. Señores, mire, le voy a decir de verdad, de todo corazón, no edique para buscar V1 y para buscar Ay, el mejor artista en mi corazón. Porque mientras más yo he oído, como escuchando canciones de él ahora, como que... Más te enamoras. Más me voy enamorando de él y voy encontrando cosas que es increíble. Y se ha vuelto para mí uno de los principales artistas con el que yo digo que es el mejor del planeta, señores. Yo sé que hay muchos artistas por ahí grandes, pero la manera de él interpretar, llevarte a otro... Es que en verdad, señores... Te transporta a otro... Sí, yo no lloro, mami, porque a mí me da vergüenza, ¿sabes? Yo me guardo y me retengo. Le llega uno ahí. Pero miren, señores, es mágico este señor, de verdad que sí. Mi respeto siempre y para los artistas de México, que hay muchísimo duro en México. Muchísimo. Bueno, mi gente, si te gustó esta video reacción, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, deja un buen like. Si ustedes quieren que yo siga haciendo reacciones con mi mamá, nada más tienen que escribirlo ahí abajo. Ella se llama Sojela. Sojela Díaz. Díaz. Y ella tiene su Instagram, que es Díaz Sojela. Así que está tu Instagram. Por si ustedes quieren seguirla, yo se lo voy a dejar por aquí. Y nada, mi gente, ya ustedes saben, esto es Dash in the Cold Show. ¡Ya tú, Chave!